...aspetos a sus familiares desde Coglan, se encuentra trabajando nuestra compañera Fanny Mándelon. Fanny, te escuchamos. Sí, Fanny. Gracias, y la noticia nos impactó a todos, sobre todo a quienes lo seguíamos por televisión, en Los Hijos de López, Matrimonios y Algo Más, Mesa de Noticias. Hoy a la tarde, en este domicilio, domicilio que compartía con su mujer Perla Caron, alrededor de las 4 y media de la tarde, Gianni Lunadei, actor, actor por raza, actor por ganas, actor por amor, decidió quitarse la vida. Y uno se pregunta, Gianni Lunadei se mató o lo mató la falta de trabajo. Su hermana Alicia Caroni dialogó con nuestra compañera Jorgelina y estos son los conceptos. Tenía sus depresiones, pero estaba, tenía altibajos. ¿A qué hora fue que se mató exactamente? Creemos que fue alrededor de la una de la tarde, una y media, gracias. ¿Usted cree que la falta de trabajo fue uno de los motivos, señora? Sí, la falta de trabajo. ¿Por qué lo asegura tanto, digamos, con tanta firmeza? Yo justamente hablaba con él y se quejaba de no tener trabajo. ¿Él estaba muy deprimido por esto? Hoy sí. ¿El señor estaba muy deprimido por este tema? Sí, sí, estaba deprimido. ¿Quién lo... Gracias. Y en estos momentos su cadáver ya está en la morgue judicial. Pero no podemos dejar de recordar que Gianni Lunadei, aparte de su paso por la televisión, también hizo muchas películas. Entre ellas, la que más se recuerda, por la que más lo recordamos, es el personaje que hizo en Plata Dulce. Y también la clínica del doctor Cureta. Los vecinos y la gente que se ha acercado hasta el lugar también está impactada. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace mucho que vivís acá? Que... No, hace cinco meses, este, conozco a los vecinos. Este, bueno, resulta que me llamaron por un trabajo y eran las cuatro y cuarto de la tarde, este, cuando sentí un ruido y a los pocos minutos apareció ella, este, corriendo con... ¿Ella quién? ¿Perla Caron? Perla Caron, sí. Este, corriendo en un estado totalmente... Una crisis de nervios. Exactamente. Entonces yo no entendía al principio hasta que, este, me abrazó y el hijo apareció a los pocos minutos diciéndole que habían matado a Gianni, a Gianni. Entonces, este, digo, bueno, llamá a un médico. Ella tenía en la mano un celular, este, y entonces, este, le digo, atiné a agarrar el celular y después le expliqué, pero ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que recibió una noticia de que habían perdido un juicio y, bueno, y ahí pasó lo que pasó. Bueno, te agradezco mucho y no hay mucho para decir. Una vez que las personas ya no están, todo es irreversible. Solo queremos recordar al gran actor, aunque no haya tenido el papel que correspondía, Gianni Lunadei, quien fuera nominado para el Martín Fierro en este último año por su labor en Archivo Negro. No se lo llevó, pero nosotros lo llevamos acá, en el corazón. Adelante ustedes.